Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de esta primera jornada de trabajos del Seminario Internacional Vanguardias del Diseño. Entonces, bueno, pues tengo el gusto y el honor de presentar a dos maestras que ambas son de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mejor conocida como la UPTC. Voy a leer los breves currículums que tengo preparados para su presentación. En primer lugar, presento a Lorena Alarcón Aranguren. Así se pronuncia, ¿verdad, Lore? Aranguren. Ella es diseñadora industrial, candidata a magíster en diseño con énfasis en desarrollo de proyectos sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es estudiante del doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas en Colombia. Es docente de la Escuela de Diseño Industrial de la UPTC e investigadora de Taller 11, Grupo de Investigación en Diseño, categoría B en Colciencias. Ganadora de la beca joven investigadora Colciencias del año 2013 y beca de excelencia doctoral del Bicentenario del 2019. Ha desarrollado proyectos enfocados al diseño para la transformación social, abordando temas desde el diseño emocional, procesos de aprendizaje y diseño de experiencias. Por su parte, la maestra Claudia Rojas Rodríguez, que también nos acompaña de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ella es diseñadora industrial, titulada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en salud ocupacional y ergonomía, magíster en educación, PhD en diseño y creación de la Universidad de Caldas, Colombia. Es fundadora de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Pedagógica, en donde es docente y coordinadora de la maestría en diseño, con énfasis en desarrollo de proyectos sociales. En el 2002, inició junto con otros docentes, taller 11, grupo de investigación en diseño, categoría B en Colciencias, del cual es coordinadora. Sus investigaciones son de corte participativo, enmarcadas en el diseño social, abordando principalmente desde la ergonomía física y la ergonomía cognitiva, principalmente con poblaciones especiales, personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Entonces, damos la bienvenida a Lorena y a Claudia. Es un honor tenerlas participando con nosotros en este seminario y les recuerdo a todos los espectadores y participantes que pueden dejar sus comentarios o preguntas por la vía del chat. Adelante, iniciamos creo que con Lorena, ¿verdad? Es la primera que va a pasar. Adelante, chicas. Comenzamos con Claudia. Ah, muy bien. Claudia, adelante. Bueno, voy a iniciar. Muchas gracias a Heredia y al profe Manuel y a la profe por la invitación, Leticia, por habernos invitado para hacer esta charla dentro de este evento. Muchísimas gracias. Y lo que vamos a compartir es unas experiencias, precisamente de investigación, de formación en investigación que ha tenido el grupo Taller 11 durante su trayectoria de consolidación como uno de los grupos reconocidos por el sistema de ciencia y tecnología en Colombia. Voy a permitirme compartir la pantalla. Nuestra presentación la hemos denominado el diseño crítico como un fundamento para la enseñanza e investigación en el campo del diseño. Como lo ha manifestado ahora la profesora Irma, esta es una propuesta del grupo de investigación en diseño Taller 11 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El grupo de investigación inicia en el año 2002 su trayectoria investigativa y desde el año 2003 a través de las convocatorias de conciencias, institución encargada de la investigación en nuestro país y que ahora se ha consolidado como un ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual convocaba a los grupos existentes en el cual convocaba a los grupos existentes en ese momento para participar en proyectos que financiar proyectos que involucraran la formación que mueve muchachos del pregrado, de la parte básica de la formación profesional, principalmente a través de problemáticas territoriales. Desde este momento del 2003 que tuvimos ganadores de esas convocatorias, iniciamos la formación de los semilleros de investigación en el campo del diseño. Este proceso nos ha llevado a hacer una construcción de diferentes criterios desde el punto de vista teórico y también de la parte estructural del cómo se enseña la investigación en el campo del diseño específicamente, principalmente por esa confusión que incluso existe todavía en el discurso teórico de algunos respecto a no diferenciar, digamos muy bien, qué es un proyecto de investigación y qué es un proyecto profesional del campo del diseño, cierto, un proyecto disciplinar y cuál es el producto final de la investigación que en realidad se debe tener, cuál es la diferencia entre un producto de investigación y un producto de diseño. Y precisamente porque esa confusión se ha dado que nuestras profesiones tienen un proceso metodológico muy similar que tiene muchas raíces en lo que es la investigación científica. Eso nos ha generado tanto en el discurso teórico como en la práctica confusión a este respecto y pues por supuesto a los estudiantes que están en formación un poco más. Eso requirió entonces de estructurar unos elementos que nos permitieran avanzar en ese aprendizaje, diferenciar y obviamente mostrar a esas convocatorias la continuidad que nos exigían en la formación de semilleros. La palabra semillero no sé si existe en México. Para Colombia el semillero es un estudiante que ingresa desde el pregrado o el posgrado a formarse acompañando docentes en sus proyectos de investigación para hacer actividades de investigación y formar y hacer carrera en la investigación científica. La trayectoria digamos que está conformada a través de unos elementos del discurso fundamentado principalmente en el pensamiento crítico y que lo vamos a mirar un poco más adelante porque el contenido de esta charla que vamos a presentar con Lorena, que Lorena pues como ya lo leyeron también es un miembro del grupo de investigación en diseño y alguien que ha tenido toda esa trayectoria de la que hemos nombrado semillero, joven investigadora, investigadora ahora profesional digamos y que además hace su recorrido en el campo de los posgrados en maestría y en doctorado en investigación. Hemos organizado esta propuesta entonces en dos partes. Una más bien como la fundamentación teórica del discurso que subyace a toda la propuesta de formación de la investigación que confundirá una parte de lo que es el pensamiento crítico desde la esencia que hemos tomado en la formación desde la educación. Lo que es ese pensamiento crítico como tiene que ver con los discursos de diseño crítico y como nosotros lo hemos trasladado por digamos por los discursos de los mismos investigadores y de los teóricos de estos discursos hacia la investigación en el campo del diseño. Y una segunda parte que corresponde a unos elementos estructurales para la enseñanza de la investigación en el diseño son unos tópicos, unos fundamentos que nosotros hemos considerado que el estudiante debe conocer y comprender para poder entender la investigación de una mejor manera. Tradicionalmente encontramos que los libros de investigación están muy dedicados, muy dirigidos hacia la parte de métodos, técnicas y herramientas para desarrollar el trabajo de campo ya en cualquier tipo de investigación. Pero esos elementos fundamentales de la concepción del trabajo de cómo se estructura y cómo se formula una pregunta de investigación que nos llevan a tener una idea y un objeto de conocimiento claro no son muy claramente abordados en estos textos y mucho menos en el campo del diseño que es un campo que entra mucho más tarde hacia los procesos de investigación. Eso nos ha permitido en estos 18 años entonces llevar y comprobar y digamos que generar esa estructura que consideramos es indispensable y se ha venido vinculando en los últimos años en la parte didáctica cómo esos elementos se pueden enseñar desde el mismo lenguaje de la profesión, es decir, desde el lenguaje visual. Esas serán las dos partes que vamos a presentar de la experiencia en estos procesos formativos. Para iniciar entonces, nosotros partimos del pensamiento crítico formulando unos referentes o revisores que están dirigidos específicamente a lo que es la enseñanza de ese pensamiento crítico y la enseñanza de lo que es educar en cualquier escenario académico. Miranda, en el 2003, por ejemplo, planteaba que el pensamiento crítico es una destreza que cuestiona cualquier conocimiento. Y es parte de la fundación para el pensamiento crítico que desarrollaron una mini cartilla, una mini guía de elementos importantes para formar y estructurar lo que es el pensamiento crítico. Y que plantean en últimas, de alguna manera resumida, que el pensamiento crítico es una nueva forma de obtener conocimiento y buscar la verdad a fin de tener la capacidad de emitir buenos juicios. Otro referente que tomamos es a González en el 2002, que habla que el pensamiento crítico es una persona inquisitiva, que confía en la razón, es honesta, prudente, ordenada, dispuesta a reconsiderar sus propios juicios. Yo he venido subrayando un par de palabras que me gustaría que tuviéramos en cuenta como aparecen todo el tiempo más adelante. Es, por ejemplo, ese del cuestionamiento, ¿cierto? La capacidad de cuestionar y la condición, la disposición hacia la búsqueda de la verdad que encontramos en nuestros primeros referentes. De otro lado, también tomamos como punto de partida lo que es la propuesta que hace en el año 98 la UNESCO, cuando propone vincular el pensamiento crítico como una necesidad social en la educación superior. Es decir, que para formar a cualquier persona en un nivel superior se debe estimular esa formación del pensamiento crítico, postura que además reconfirma y ratifica en el año 2009, cuando además la vincula a la investigación científica. Es decir, no solo plantea que debe ser una necesidad que se debe estimular e incluir en los currículos desde la educación superior, sino que además está directamente legada con la investigación científica como un elemento clave para la formación universitaria y que debe alinear los currículos de las universidades a esa investigación científica y, por supuesto, a ese pensamiento crítico que, digamos, regirá esos currículos de las universidades. Desde esos puntos de partida, este marco teórico se construye también a partir de unos preconceptos que esas reflexiones y esas observaciones y esa evaluación de lo teórico que hicimos, formulamos como puntos de partida. Y una vez que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo, es decir, si es un proceso que se puede enseñar, si es un proceso que se puede aprender, es un proceso cognitivo de tipo racional, reflexivo y analítico que nos permite cuestionar la realidad que está establecida y cómo este pensamiento dota a las personas de habilidades y competencias para establecer criterio propio, desde el cual analiza, evalúa, hace inferencias y explica alguna verdad. Es decir, todos esos elementos y pasos clave de la investigación, analizar, evaluar, hacer inferencias y explicar. Los niveles de la investigación exigen entonces ese nivel de pensamiento crítico y de esas habilidades y competencias que planteamos en estos preconceptos. En últimas, nosotros definimos entonces que es una herramienta para la evaluación del pensamiento humano que ha favorecido el avance tecnológico y el proceso social, principalmente en carreras como las carreras creativas que nos convocan ahora, las carreras del campo del diseño y las artes, son esa apertura, esa flexibilidad del pensamiento es lo que ha permitido que existan nuevos desarrollos y que se trasladen y se cambien los discursos teóricos de manera permanente hacia lo que es las necesidades sociales de cambiantes que tiene el mundo y las nuevas realidades que van surgiendo permanentemente. Posteriormente entonces miramos cómo ese pensamiento crítico podíamos llevarlo desde esos preconceptos a lo que es el diseño y encontramos pues obviamente una conexión directa con lo que ha venido construyéndose como discurso a través del tiempo de lo que es el diseño crítico y cómo ese diseño y cómo ese diseño crítico entonces también lo vincularíamos nosotros con el campo de la investigación. El diseño crítico es un neologismo que fue introducido por el diseñador Anthony Dunn en el año 1999 y que hacía referencia a ese diseño, a esa actividad profesional que cuestiona y se reflexiona todo el tiempo alrededor de los objetos diseñados, pero más allá de que el objeto sea un buen objeto que se desempeñe bien en el mundo del mercado, es más bien hacia esa forma en cómo son diseñados, a la forma en que se dan respuestas a los procesos de diseño, más un elemento de tomar conciencia respecto al papel que tiene el diseñador cada vez que pone algún elemento en la escena de la sociedad o algún elemento comunicativo o el impacto que tiene la comunicación en la sociedad. No es desconocido tampoco para cualquiera de los que hemos estado en el campo de lo teórico y de la investigación en el diseño que ese no es el primer momento en que aparece en este tipo de pensamientos. Que Dunn lo haya dicho en el año 1999 es más bien como una forma de darle un nombre a un discurso que de alguna manera había venido apareciendo desde varios teóricos en el campo del diseño y de todos los diseños, principalmente iniciando por ejemplo con Papanek, que es quien desde los años 70 y 80 ya cuestionaba alrededor de su misma profesión lo tóxica que era, lo invasión que estaba generando al mundo y proyectaba una invasión de productos que iban a impactar al mundo si se seguía diseñando para una realidad, unas necesidades que en realidad no tenía el ser humano, sino solamente atendiendo las dinámicas del consumo. También estaba un bonciep que aparecía dentro de sus discursos con unos elementos muy críticos, sobre todo para Latinoamérica, en los cuales planteaba cómo tres palabras dominaban el discurso del diseño, cómo era el poder, la dominación y la emancipación, principalmente en estos escenarios de Latinoamérica en que lo que hemos venido es como trasladando y copiando las formas de hacer de otros lugares y fuera de todo contexto. Y que también planteaba cómo la aparición de las carreras de diseño industrial en estos ámbitos debería estar más bien reflexionando alrededor del impacto ambiental que generaba la profesión. Y que por ejemplo planteaba cómo la estética debería estar más bien pensando en que esa estética no fuera de lo suntuoso, sino una estética más bien dirigida como factor de bienestar para el ser humano. Y por supuesto Mancini que convoca todos los términos que confluyen en lo que es la innovación social como el viraje que da él como profesional que siempre estuvo más bien dedicado hacia los discursos de la técnica y de los procesos y materiales y de repente gira totalmente su marco de acción hacia todo lo que es trabajo con comunidades y responsabilidad social del diseño. Y por supuesto una norma que toca los temas relacionados con ese factor que no se había tenido en cuenta que también hace una crítica respecto a cómo los productos generan emociones negativas en las personas y trasladan la responsabilidad de un producto mal diseñado a la incapacidad del usuario para poder darle gusto a algo que no ha sido pensado de manera suficiente y de manera eficiente. Y el diseño es aspecto emocional como un factor trascendente. Y por supuesto, digamos de una forma bastante precisa lo que es el concepto del diseño social como ese diseño que aborda todas las miradas diferentes a lo que es el mercado y acoge todos los tipos de comunidades y escenarios diferentes para actuar del diseño. Y también está Juan Canan que es alguien que plantea una reflexión bien importante para nosotros porque él plantea esa conexión de todas estas críticas y reflexiones del diseño hacia lo que es la investigación. Para él, las investigaciones del diseño deberían centrarse en rescatar. El diseño dice él como una ciencia social, como una disciplina que hace parte de las ciencias sociales, cómo debía rescatar esos conocimientos de todas las ciencias humanas para utilizarlas de manera positiva en usar nuevos productos y plantea cómo la investigación es el camino y el medio para recoger esos conocimientos de otras áreas y llevarlas a la profesión. Y Collao habían venido reflexionando alrededor de esa postura del diseño de abandonar ese terreno seguro de la producción industrial para buscar otros futuros y otras realidades para esta profesión. siempre del lado opuesto del mercado y del estatus quo, siempre como una manera de oposición a eso que está establecido. En últimas, estos discursos no se dice, pues hay muchas, digamos que hay muchas posturas respecto a quién fue primero, cuál depende de cuál, de todos los discursos, digamos que apellidos que le salieron al diseño, a la palabra diseño en estos últimos años, se aparece como el diseño de la periferia, el diseño inclusivo, el diseño del sur, el diseño social, el diseño universal, los otros diseños, el diseño para el 90% de la población, etc. cantidad de elementos que plantean el diseño que no, por ejemplo, se dice que el diseño social nace, después más, digamos que parte del diseño crítico, pero en realidad no ha sido tampoco de nuestro interés mirar cuál es esa línea de tiempo, de quién lo hace o lo dice primero, sino más bien establecer un punto de conexión en que todos esos discursos tienen un elemento común que es ese hablar de lo crítico, es decir, que el diseño crítico más bien no es un discurso teórico, ni es tampoco una metodología, como si lo son algunos, sino que es más bien una actitud, más bien una postura que tiene el diseñador respecto a su posición y principalmente una postura inquisitiva, hacia eso que se ha considerado como el diseño afirmativo, los procesos industriales que se emplean para desarrollar cualquier producto, la forma en que se resuelven los problemas de diseño, siempre de una manera, digamos, inmediata, sin reflexionar alrededor de los impactos, ¿cierto? Y las experiencias que generan esos nuevos diseños en las personas que los usan y todos los efectos que tienen en la sociedad, el tipo cultural, ambiental y emocional, cualquier tipo de que afecta las relaciones que se establecen entre las personas. Entonces es más bien asumir esa postura como una actitud, como una actitud que se tiene independiente de la mirada preferente que le quieran juntar, por ejemplo, los que privilegiamos lo que es el diseño inclusivo o lo que es todos los procesos que trabajan con personas que requieren algún tipo de asistencia, el diseño empático también, que es como esa posibilidad de ponerse en las miradas de los otros. Pero en realidad es como esa postura crítica a la que nosotros pensábamos que independiente del discurso. No quiere decir entonces que todos los proyectos de investigación tengan que tener una mirada de oposición, pero sí una mirada de reflexión, de reflexión con respecto a cuál va a ser el resultado de mi investigación y cuál es el uso que se le puede dar posteriormente a esos resultados de mi investigación. Y mirábamos también entonces cómo más bien ese pensamiento crítico del diseño nos lleva y todos esos discursos del diseño llevan hacia una utopía común que está más dedicada como a esa de elevar la conciencia sobre esos efectos que decíamos ahora sociales, culturales, ambientales, estéticos y éticos, principalmente en cada intervención que se hace en el campo del diseño. Y cómo esa utopía nos dirigía definitivamente a que para lograr tomar ese proceso reflexivo de conciencia y de modificación de lo que se hace en el campo disciplinar, digamos que de manera inmediata cuando se siente una necesidad de mercado, es cómo ese espacio debería recorrer, tener un recorrido de formación, nuestros estudiantes hacia el campo de la investigación, y cómo dentro de la investigación podíamos nosotros incluir en cada uno de esos elementos un proceso reflexivo individual, en cada uno de esos elementos estructurales de los que hablaremos más adelante. Llevados ya al campo de la investigación científica, encontramos entonces que la investigación científica tiene muchos paradigmas, ¿cierto? Principalmente algunos paradigmas que los pues enmarcan las investigaciones para tener, digamos, una mirada más puntual y una mirada concreta, como está el paradigma histórico hermenéutico o el paradigma empírico analítico, y que existe un paradigma muy particular, que es el paradigma crítico social, en el cual se enmarcan todas estas investigaciones que vienen de las ciencias sociales, y cómo esa coincidencia entre esos elementos del paradigma crítico social nos servían de base para la formación en la investigación. En la investigación científica, el paradigma crítico social es de un interés crítico y emancipatorio que nace en la crítica a la racionalidad instrumental y técnica que ha tenido tradicionalmente la investigación positivista, y propone una realidad más que incluya los juicios y los valores de la sociedad. Desde ese pensamiento de lo que es el paradigma crítico social, encontrábamos nosotros esos encuentros e intersecciones con muchos de los conceptos que se hablaban desde lo crítico, como el cuestionamiento, la búsqueda de la verdad, la objetividad, la reflexión, y cómo también se encuentran y se intersectan con esos conceptos, elementos que hemos venido subrayando en las diapositivas anteriores del diseño crítico, que habla también del cuestionamiento, de la reflexión, de otros futuros, de buscar otras realidades, y de mirar hacia otros escenarios diferentes a los que estamos inmersos y de los que seguramente la formación tradicional no nos permite ver, como lo planteaba Bucana, cuando decía que las escuelas de diseño deberían dirigirse a mirar en otros escenarios, y cuestionaba principalmente todos estos cursos de fundamentos y la forma en que están estructurados los currículos dentro de las profesiones del campo del diseño, copiando escenarios que ya ni siquiera existen en estas nuevas realidades y elementos centrados en las técnicas, las herramientas y los materiales que en últimas serían más bien como un proceso técnico que no tiene que ver tanto con el impacto ni con la formación ni con la idoneidad del profesional. Desde esa postura nosotros entonces entendemos que la enseñanza de la investigación del diseño debe estar dentro de lo que es el paradigma crítico-social. Esto no quiere decir que todas las investigaciones que se hagan en el campo del diseño deben estar en el paradigma crítico-social, es que la enseñanza de la investigación del diseño se haga desde el paradigma crítico-social, es decir, generar esos elementos que ayudan a fomentar una conciencia verdadera de cada intervención que hace el diseño y esos elementos de conocimiento que se generan que nos lleve de alguna manera a establecer esa destreza de cuestionamiento del que hablaba Miranda en esas primeras diapositivas que yo mostraba y también cómo esa enseñanza de la investigación del diseño debe permitir desarrollar destrezas para cuestionar el conocimiento ya existente. Si no nos cuestionamos el conocimiento existente, seguimos pegados de las realidades antiguas, seguimos repitiendo los procesos anteriores y no nos permite ver más allá de lo obvio y cómo esa formación desde ese pensamiento le permite a los pensadores, a los diseñadores que se forman en el campo de la investigación tener una capacidad para emitir buenos juicios, es decir, además de emitir buenos juicios, considerar al otro no como un consumidor sino como un ser humano, que es una de las miradas bien importantes que implica tener esta perspectiva, es decir, que dejamos de mirar a las personas como consumidores independientes de su condición y su situación, sino que las más bien las miramos como unos seres humanos individuales con una cantidad de verdades y realidades totalmente diferentes y que de alguna manera la investigación nos puede ayudar a acercarnos e incluso producir un conocimiento que de alguna manera se pueda generalizar para muchos escenarios comunes. Eso lo hemos venido nosotros experimentando en todos los procesos de investigación que hacemos con poblaciones especiales, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, en los cuales resolver un grupo, vemos como de alguna manera tiene la posibilidad de atender a toda la población. Hay otro autor que menciona que diseñar para esas minorías, diseñar por ejemplo para el adulto mayor es diseñar para todos, porque cuando consideramos las capacidades disminuidas de las personas podemos proyectar hacia cualquier persona que tenga una condición particular o simplemente es hacerle las cosas más fáciles y menos complejas como lo planteaba también Norma. Y por otro lado que esa enseñanza de la investigación en diseño desde el pensamiento crítico, desde el paradigma crítico social, asume una existencia de una realidad externa y objetiva. Es decir, el diseñador siempre en la vida profesional ha resuelto una cantidad de problemas de manera individual desde sus sentires y desde sus condiciones personales, pero en realidad estamos desconociendo la mirada del otro, la postura del otro y las realidades que tienen las otras personas. Ese pensamiento, esa formación para el investigador desde este paradigma permite lograr esa persona, esa formar esa persona inquisitiva, ¿cierto?, dispuesta a reconsiderar sus propios juicios que es de la que planteaba González en esos primeros referentes que habíamos planteado. Bueno, digamos que este es el discurso teórico, pues obviamente es un discurso bastante largo, pero digamos que hemos hecho como una contestación de esos elementos teóricos y referenciales desde los cuales nos hemos ubicado para poder formar a las personas, a los estudiantes, tanto en los escenarios del pregrado como del postgrado, que nos han accedido a nuestra escuela y que han tenido la oportunidad de ser parte del grupo de investigación en diseño en Talleros. Estos elementos estructurales son, estos elementos como ya lo decía anteriormente, que son fundamentales para esa formación del diseñador y que nos va a exponer ahora Lorena. Entonces, Lore, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, estos elementos estructurales, como les comenta Claudia, surgen de esta reflexión que se genera con, digamos, a partir de estos elementos teóricos que ya nos comenta. De esa forma llegamos a determinar 10 elementos que son más que unos elementos de formulación o para la formulación de un anteproyecto, de una idea, de un proyecto de investigación, hacen parte de una etapa previa, hacen parte de cómo se estructura ese pensamiento, esa mirada, para abordar un proceso que buscas acercarse, aproximarse a esa búsqueda de la verdad. Entonces, más que ítems de formulación, los vemos es como unas habilidades y unos elementos de pensamiento que generan procesos de reflexión y apropiación de unos conceptos también base para abordar investigación en diseño. De allí, estos 10 elementos empezamos también a abordarlos desde unas etapas específicas. Una primera etapa de identificación, donde vemos el tema de investigación, más allá de esa captura o generación de una imagen estática en la que se hace una descripción de una situación problemática, de una imagen de esa realidad, de ese fenómeno específico. Lo que se busca aquí es motivar cómo y promover la generación de lecturas reflexivas de esa realidad, empezando por la apropiación de un paradigma, como lo comentaba Claudia, en el que nos lleva a reflexionar y lleva al estudiante a buscar, primero generar un criterio propio de cómo abordar ese fenómeno y una postura clara de ese entretejido y ese entramado de dinámicas, de actores, de relaciones que permean esa realidad estudiada. De esta manera también converge lo observado, lo analizado de un fenómeno con, digamos, una articulación que tiene que ver con su campo de saber. Y es también cómo el estudiante hace esa mirada, uno desde su conocimiento, como estudiante de diseño, por ejemplo, si estamos hablando de pregrado o de la licenciatura. También cómo es esa mirada permeada desde el campo del saber del diseño, a diferencia de otras profesiones que lo abordan. Cuando los estudiantes también comienzan a ver ese fenómeno de esa manera, comienzan a hacer unas lecturas más centradas a su profesión y comienzan una búsqueda de encontrar cómo generan ellos una contribución desde su campo de saber. Y esto también se ve reflejado en este segundo elemento, que son los presupuestos del problema, que están referidos más que a los elementos problémicos, son estos, hace parte de una etapa de autorreconocimiento. Autorreconocimiento no solo del campo del saber del diseño, sino yo como diseñador y como investigador, qué sé uno de mi campo de saber y qué sé sobre esa realidad que estoy estudiando. Esto lo que lleva es a generar un propio reconocimiento y una conciencia de también esos recursos con los que yo comienzo una investigación, llevando también a empezar a visualizar cuál es ese alcance al que puedo llegar como investigador y encontrarme dentro de ese proceso. Y de esta manera, pues se ve la forma en la que se concibe ese contexto real, lleva también, da cuenta de ese bagaje teórico que tiene el investigador para generar esa interpretación de la realidad de estudiar. Y a su vez se complementa con los antecedentes del problema, como les comentamos, yendo más allá a la formulación de antecedentes que está o hace parte de una estructura de la escritura de un anteproyecto, de la concepción de ese anteproyecto o ese proyecto de investigación, es más hacia la reflexión de ese conocimiento previo. En los presupuestos del problema me reconozco yo en cuanto a mi conocimiento sobre esa realidad y, digamos, los recursos con los que lo puedo abordar, que me lleva a reconocer cuáles son esos antecedentes, esas referencias, esos autores, esa compañía que yo necesito para poder abordar ese proceso investigativo. Una vez identifico, digamos, esta primera etapa, se empieza a generar un proceso de concreción donde los estudiantes generan, siguen, digamos, encontrando ese criterio propio, consolidando, fortaleciendo ese criterio propio para abordar la investigación. Lo que les comento más que, o les comentamos más que una mirada superficial, es cómo empieza a apropiarse de esta, digamos, de esa realidad, de esos conceptos del diseño, de la investigación en diseño, y esto se ve muy reflejado cuando se genera el tipo de investigación científica, cuando se hace esa estructuración del pensamiento, que no solo es la formulación de una metodología, sino que va referido es a cómo se empieza a encontrar y empieza a estructurar de qué manera va a abordar ese proceso. Por ejemplo, si se ve desde la finalidad, si es básica o aplicada, el estudiante comienza a ver allí qué tipo de conocimiento es el que va o que pretende contribuir a su campo del saber. Es un conocimiento base, una teoría, un elemento teórico estructural, o va más referido hacia una investigación aplicada. Allí empieza a situarse, luego con el nivel de conocimiento, qué pretende, pretende describir, explicar, explorar, y a su vez esto se va enlazando también ya con cómo va a ir operacionalizando ese proceso de abordaje, de trabajo de campo. Lo va a hacer a través de un enfoque experimental, interpretativo. Lo que le ayuda al estudiante al concebir ese tipo de investigación de esta forma es estructurar, como dice allí, el pensamiento y generar una coherencia también en cómo lo está abordando. Muchas veces vemos que cuando se encuentran las ideas de investigación se ve como un poco Frankenstein, ¿no? Entonces, está bien esto que planteas en este primer momento, lo segundo también, pero qué coherencia y qué cohesión tienen entre las partes de esa formulación. Entonces, esa estructuración del pensamiento que genera este tipo, el establecimiento del tipo de investigación científica, ayuda a tener esa cohesión o esa coherencia entre la estructura de la investigación. Muchas veces, por ejemplo, es esclarecedor para los estudiantes ver si tengo una investigación experimental, pero estoy diciendo que voy a tomarnos datos cualitativos, ellos mismos empiezan a decir, bueno, sí tiene coherencia, sí lo estoy desarrollando bien, entonces, ayuda a que no sea solo una formulación y luego, al final, un proceso de evaluación, ya sea por el profesor o por un par, sino que ellos mismos van generando esa reflexión a medida que lo van formulando. Aquí también cobra relevancia los tipos de investigación que se plantean específicamente para nuestro campo del conocimiento, por ejemplo, tomando a Zimmerman, Forlissi y Evanson, quienes nos plantean la investigación en diseño, para el diseño y a través del diseño. Esto aquí ayuda a hacer una convergencia entre, bueno, cómo desde el campo del diseño y yo como diseñador voy a abordar desde una investigación esa realidad que estoy estudiando y aparte de qué forma voy a aportar a mi campo del conocimiento. Si es una investigación en diseño donde pretendo estudiar los procesos de cómo se genera el diseño, los procesos de creación, los procesos de la enseñanza del diseño, o si es una investigación para el diseño donde busco es encontrar algunos elementos teóricos que me aportan a esa práctica de diseñar, o si es a través del diseño donde la investigación, perdón, el diseñar o lo diseñado entra dentro del proceso de investigación no como un fin último, sino como se ubica como un mecanismo para la recolección de datos, la validación de información y la construcción de ese conocimiento. De esta forma también ayuda a identificar al diseñador en cómo se ubica dentro de ese proceso de investigación, tanto desde su quehacer como profesional también. En la pregunta de investigación, ya más que el definir una pregunta, un interrogante en torno a cómo generar un proceso académico, lo que se busca acá es que se haga un cuestionamiento de realidades. Aquí cobra relevancia lo que comentaba Claudia del paradigma crítico social, y es no sólo cómo formule una pregunta de investigación para generar conocimiento, sino cómo estoy haciendo esa lectura de esa realidad y sintetizando lo que estoy observando. Ya siguiendo, digamos, otra tercera etapa de exploración, empieza a verse el contexto del problema, más que una, de nuevo, una descripción, una identificación de un lugar, es cómo se hace un análisis situado de realidades, y es cómo relaciono un lugar, puede ser físico, puede ser un intangible, cómo lo empiezo a entretejer y a generar un hilo conductor y una articulación coherente con unas condiciones temáticas, con una situación, y esto ayuda para que se generen unos límites, los alcances, y evidenciar el impacto que tengo yo con mi investigación. A su vez, el séptimo elemento, que es la situación problemática, lo que nos ayuda es a generar un razonamiento de lo estudiado, y es cómo a través de ese proceso de reflexión, de una práctica reflexiva, se visualiza y se genera un entendimiento de un objeto de estudio. Aquí cobra muchísima relevancia el entendimiento de la delimitación del campo de estudio, que con lo que hemos revisado con Claudia, es uno de los elementos que más complejidad tienen al momento de ser apropiados dentro de la enseñanza del diseño, es delimitar en realidad cuál es mi unidad de análisis, cuál es mi objeto de estudio, el situarse allí, y que una cosa es observar un contexto, y ahora qué vas a observar en ese contexto, que tiene relación con qué conocimiento quieres aportar y evolucionar dentro del campo. Allí, esto necesita un proceso cognitivo que ayude a sintetizar y pues una apropiación profunda del entendimiento de la realidad por parte del estudiante. Y ya a su vez, aparecen los elementos del problema como un proceso donde se sintetiza y se empieza a generar, a jerarquizar estos elementos estructurales de la problemática. Aquí sí ya hablamos de los elementos del problema, a diferencia de los presupuestos del problema. En razón a cómo empiezo también a generar un entramado y unas relaciones lógicas entre ellos. No es tomar un fenómeno estático y tomar unos aspectos que lo construyen, sino es cómo entro a poner un razonamiento sobre ellos, sobre una lectura específica, y cómo entran las dinámicas dentro de esas situaciones complejas que estoy estudiando. Finalmente, en el proceso más dirigido a esa concepción de la producción, en el noveno elemento de la intención o punto de llegada, tiene que ver más con ese comportamiento de cambio, no tanto con a qué quiere llegar. Este es uno de los elementos que más ansiedad se ve en los estudiantes, sobre todo que están comenzando a abordar procesos de investigación. Y aquí se ve, cuando se interioriza, se ve una transición muy importante en cómo se concibe un proceso de investigación de esa generación de conocimiento, en contraste con esa aplicación del conocimiento que está implícita en los proyectos de diseño como tal del quehacer del diseñador. Aquí, cuando el estudiante concibe que el punto de llegada es qué aporte teórico vas a dar a ese campo del conocimiento, y no que vas a llegar a un producto ya sea tangible o intangible, sino que al contrario, ese producto, ese proceso de diseñar, va a estar implícito en esa generación de conocimiento. Esto es clave para que los estudiantes, y de forma muy esclarecedora, comienzan a abordar los procesos de investigación, comienzan a situar el papel del diseño y el rol del diseñador dentro de esos procesos. Y, a su vez, el producto de investigación, referido justo a eso, al entendimiento no de ese producto tangible o intangible del diseño, sino más a cómo se materializan sus decisiones. Y es que ese producto no solo está al final del proceso, sino está implícito en todo, en las diferentes etapas investigativas. Aquí en Colombia contamos con una clasificación que genera conciencias, donde da un abanico y un espectro amplio acerca de los productos de investigación, que no solo van referidos, por ejemplo, a los artículos o a las ponencias, sino cómo, por ejemplo, el trabajar con una comunidad, son estrategias pedagógicas dentro de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que hacen parte de productos tangibles de esa generación de nuevo conocimiento. Aparecen también allí la generación de productos multimedia con fines investigativos, procesos de patentes, procesos de consultoría científico-tecnológica. Así es también cómo se generan esas transferencias de conocimiento entre diferentes entidades como la academia, con la empresa, con la comunidad y cómo se articulan a través de procesos de consultoría con fines investigativos y pues otra diversidad que se tiene de los productos de investigación. Esto también ayuda a que la mirada del estudiante cuando está comenzando este proceso de formación e investigación sea mucho más amplia y se vea más allá de ese imaginario que se tiene que... Yo soy diseñador y otra cosa es investigar, ¿sí? O si investigo, dejo de hacer diseño, por ejemplo. Esto ayuda a que se pueda tener una consolidación de cómo pueden ir los dos articulados de la mano. De esta forma, entonces, estos elementos también respondiendo a la naturaleza creativa del campo del diseño, vemos y cobra relevancia aquí el pensamiento visual desde la enseñanza dirigida hacia lo multimodal y es cómo la imagen entra a... No solo, digamos, como un medio de representación, sino aquí se ve la imagen como un medio de pensamiento y es la imagen no solo para generar lecturas desde lo semiótico, por ejemplo, sino cómo la creación de imágenes me ayudan a crear una postura ante eso que estoy estudiando, hacia esos conceptos que estoy abordando, el analizar esas realidades a través también de esas imágenes, el apropiar los conceptos y los procesos investigativos. De esta forma, digamos, se articula esto a los discursos gráficos y textuales que plantean, por ejemplo, García Díaz, es una investigadora mexicana que comenta o propone cómo los discursos gráficos y textuales al estar, digamos, como complemento, apoyan a trabajar desde en la incertidumbre, y esto pues cobra relevancia al abordar procesos de investigación, como lo comentábamos antes, para muchos estudiantes se genera un proceso de ansiedad al saber que están formulando algo pero que todavía no pueden decir a qué van a llegar, ¿sí? Todavía no pueden saber específicamente cuál va a ser la respuesta a esa investigación, que a diferencia de un proyecto de diseño, tú sabes que vas a generar algo específico, ¿sí? y tú ya tienes trazado que vas a diseñar algún elemento electrónico, bueno, algo que te propones, pero dentro del proceso de investigación está esa incertidumbre que muchas veces hace que se genere un aislamiento o una ansiedad hacia ese proceso, pero estos discursos gráficos acompañados de lo textual ayudan a que ese trabajo desde la incertidumbre sea más llevadero. Esto, concibiéndolo como concepto, esta teoría a base de la investigación, concibiéndola como conceptos visuales también y es como estos permiten a través de unas pautas dadas por la teoría del diseño, ¿sí? Cada uno de estos elementos que les acabamos de comentar tienen unos elementos teóricos dentro de cada concepto que hacen pues un concepto abstracto, un concepto general, que si se lleva desde lo visual ayuda a que esto sea materializado de alguna forma, sea apropiado y sea analizado y sean fácilmente aplicables también. Entonces, de esa manera lo que hemos visto es que los estudiantes van creando sentido y van apropiándose mucho más de los conceptos teóricos de la investigación del diseño a través de ese pensamiento visual. Y aquí, como lo comenta Argen, los signos se empiezan a relacionar mucho más con los conceptos teóricos de la investigación en diseño, digamos, no como el signo y el concepto en general, sino situados dentro del contexto investigativo en ese sentido, en cómo ya empiezo a interiorizar y empiezo a analizar un poco más en profundidad a través de esa creación, de ese análisis, de esa lectura y esa construcción de imágenes a través de esos elementos o poniendo a prueba más bien esos elementos teóricos. De allí nosotras hemos determinado tres categorías que son visibles en ese proceso y son las relaciones de la estructura. Entonces, cómo empieza a través de la imagen o ese pensamiento visual a crearse una coherencia y un sentido dentro de ese concepto en el que ellos, por ejemplo, cuando hablamos de qué es el objeto de estudio, ellos no empiezan a decir de memoria qué es y desde la teoría distante qué es un objeto de estudio, sino que empiezan a generar representaciones de ese objeto de estudio, lo cual ya cuando vayan a, digamos, a escribir y a definir su objeto de estudio de su investigación va a ser mucho más fácil que se comprenda y se apropie. La relación entre objeto con texto, el hecho de llevar y poner a prueba a través de una representación visual cada una de estas teorías también ayudan a que se genere un conocimiento situado también y esto para los estudiantes cobra mucha relevancia porque empiezan a entender ese impacto de la investigación y a crear sentido. Ellos ya empiezan a crear mayor interés cuando empiezan a ver que esa teoría que se ve como un poco aburrida a veces y distante empieza a ser aplicada dentro de su quehacer. Y finalmente estos elementos de composición que permiten pues la apropiación de y representatividad de los conceptos. de esta forma digamos hasta este punto hemos visto como un campo de acción de cómo se pueden generar unas estrategias desde el pensamiento visual que pueden apoyar estos procesos de pensamiento crítico y digamos desde el diseño crítico para abordar los procesos de enseñanza e investigación en diseño. Nosotros hemos abordado un poco más estos dos el grupo sketching y el research collage en el sentido en el que el grupo sketching por ejemplo permite generar una construcción colaborativa para el desarrollo de los conceptos por ejemplo desde la representación partiendo también ayuda al grupo sketching a generar unos espacios y unas transiciones entre ese pensamiento colectivo luego cómo pasa un pensamiento individual y finalmente vuelvo a la colectividad para entender esos procesos de relación aquí por ejemplo partiendo de unas representaciones mentales ayuda al desarrollo creativo de los conceptos llevándolo más a hacer esa representación lo que hacemos es cómo a través de rondas y de tiempos determinados se construyen conceptos específicos y luego se lleva una construcción individual y es ahora todo lo que hemos construido y como vemos allí reflejado qué pienso yo cómo lo apropio dónde me sitúo allí en ese concepto lo entiendo no lo entiendo de qué forma lo consigo y finalmente lleva esa actitud mental de cómo lo represento entonces no había pensado esta imagen lo sitúa de tal forma al concepto objeto de estudio no lo había pensado y no había visto el alcance de este concepto teórico ahora cómo lo apropio y lo aplico a mis procesos luego o digamos otro elemento que hemos usado es el collage investigativo que son esas historias o digamos la construcción de unas representaciones donde ya empieza a hacerse un conjunto entre una representación simbólica y unas palabras clave entonces allí se empieza a hacer un acercamiento un poco más cercano a ese concepto teórico y se desarrolla pues a través de esa aplicación y representación teórica también colectiva pero ya uniéndola a unas palabras clave que también a su vez va acercando al estudiante a cómo sintetizar y entender esas palabras clave esos elementos del problema esos presupuestos del problema que muchas veces pues se ven distanciados de esta manera pues ha sido como un proceso de reflexión que hemos generado con Claudia acerca de cómo converge ese pensamiento crítico en la enseñanza del diseño y cómo se puede empezar articular con estos procesos cognitivos propios desde lo creativo desde la representación visual que están presentes en nuestro quehacer del diseño muchas gracias muchísimas gracias a Claudia y a Lorena por su participación en esta conferencia y bueno yo lo que lo que haría pues sería hacer un brevísimo comentario respecto de la inquietud que yo creo que tenemos todos los maestros que impartimos algún taller de diseño o que estamos inmersos en el mundo de la investigación respecto de esta motivación que tenemos que darle a los chicos para que entiendan y comprendan la importancia de la investigación previa antes de acercarse al problema porque normalmente apostamos por el empirismo observamos alguna necesidad etcétera pero nos quedamos ahí y nos vamos directamente de lo que observamos al diseño no al diseño ya de la propuesta pero todos estos pasos que ustedes nos han mostrado desde cómo se estructura el pensamiento crítico y luego estos 10 pasos que nos muestra Lorena respecto de los procedimientos para llegar a un producto que sea reflexionado pensado desde muchas aristas pues nos viene a esclarecer muchísimas cosas entonces pues les agradezco mucho su participación hay una pregunta que hace la maestra ERE dice ¿cuál ha sido la experiencia de taller 11 en la generación de actividades en torno a la investigación después de haber visto el desarrollo de la misma en distintos países de Latinoamérica? no sé quién quiera contestar no sé si bueno mientras llega Claudia bueno nosotros el grupo ha generado como lo comentaba Claudia al inicio de la conferencia un legado en la formación de investigación yo creo que es una de las líneas fuertes del grupo y es cómo se articula con los procesos de formación de pregrado y de posgrado allí nosotros hemos generado como grupo varios espacios para la formación como el encuentro de semilleros de investigación en diseño en el cual está inmerso dentro del CID el seminario internacional de investigación en diseño que hemos hecho como lo comentaba la maestra en varias partes de Latinoamérica pero con el fin es de crear unos espacios también de discusión donde los estudiantes puedan generar colaboraciones se sientan representados y digamos otros espacios como encuentros y otros procesos de formación digamos complementarios pero yo creo que uno de los más representativos puede ser ese encuentro de semilleros de investigación en diseño y también los procesos de formación internos que tenemos dentro del grupo donde también se tienen digamos unas estructuras de formación propias de quien ingresa en el momento en el que ingresa al grupo de investigación qué roles empieza a desempeñar y cómo se va formando también colaborativamente como investigador no sé Claudia muy bien Claudia no sé si quieres agregar algo tenemos una dinámica alrededor de la formación y la investigación que se dan para la formación desde los semilleros ¿verdad? ¿cómo la señal? ya te escuchamos ya te escuchamos ¿ahora sí? sí decía que hemos generado varias dinámicas de hecho tenemos ahora un seminario un simposio específico para cada línea en el que se hace un fortalecimiento de la parte teórica porque también como bien decía ahora la maestra Irma generalmente se parte mucho como del empirismo y nosotros intentamos hacer una muy buena profundización en lo teórico descubrir primero hacer casi que ese estado del arte que plantea la línea partida sea clara de lo que ya otros han dicho lo que ya otros han construido teórica metodológicamente sobre un tema para nosotros avanzar entonces ahora tenemos estos simposios y tenemos otros de forma claudia no te escuchamos tienes mala señal claudia tienes el el micrófono apagado a ver un momentito la señal sí el micrófono apagado se fue la señal por un rato no sé hasta qué parte me escucharon porque la señal se había ido estaba por fuera aló otra vez otra vez tengo las imágenes todas congeladas flores si quieres tú responder que tienes como mejor señal aquí la señal está bastante regular vale perfecto listo las dinámicas como les comentaba claudia son todas complementarias los simposios que hacemos le estamos haciendo cada año un simposio de acuerdo a cada línea de investigación se nos ha permitido digamos también articular esos procesos de investigación como con las investigaciones que se hacen desde los digamos hacen los docentes o son dirigidas sobre todo por los docentes del grupo con las tesis de grado también que se hacen dentro del grupo y a su vez con las líneas de investigación entonces esto a través de esos espacios o simposios temáticos que también tienen apertura como les comentaba encuentros encuentros es un ciclo de conferencias que hacemos para la formación en investigación tomando un tema específico cada año y durante todo el transcurso del año pues les mostramos a los estudiantes diferentes miradas que ellos pueden abordar lo que hacemos con estos espacios es también darles una buscar y civilizar para ellos todos los espacios y los campos de acción que pueden abordar desde la investigación en diseño incorporándolos también dentro de la organización de los eventos ¿no? Muy bien entonces aquí tenemos dos preguntas que tienen que ver con la inserción de este tipo de programas en una currícula en una escuela en una universidad entonces dice este ¿cómo es el método de trabajo aplicado a un seminario de investigación si es en uno o dos semestres y cómo se ha modificado el plan de estudios? o sea es más o menos similar la pregunta ¿cómo es que lo integran dentro de la de la currícula de la de la sábana curricular de su carrera? Perfecto justo frente a esta reflexión que les acabamos de mostrar Clavia ha liderado ese cambio en la estructura digamos en la carrera se tienen en dos semestres se tienen dos seminarios de investigación y lo que veíamos era que siempre desde el primer acercamiento desde el seminario de investigación uno lo que se hacía era que los chicos comenzaban y los estudiantes se abordaban abordaban la investigación de una vez formulando proyectos entonces lo que se hizo fue cambiar el contenido programático y estructurar estos dos seminarios en dos momentos el primero es esta concepción de esa teoría base que te permite entender y dar sentido a los procesos investigativos es lo que les acabamos digamos de comentar en la investigación uno aproximándose a abordar ya ideas que sean viables para la investigación hasta ese punto se llega y en investigación dos en el seminario en el segundo seminario ya se aborda la formulación de un proyecto de investigación de esta manera se tiene mayor claridad y se han tenido mejores resultados también y también más interés de los estudiantes al entender un poco más el alcance que pueden tener con la investigación esto en cuestión de pregrado en cuestión de maestría ya se ha venido estructurando en la maestría en diseño no sé si Claudia tengas mejor señal para comentar allí bueno espero que no se me vayan es que está súper intermitente si en la maestría en diseño estructuramos más bien una línea en la que cada uno de los cuatro semestres de la maestría se aborda también de una manera muy lenta digamos que el proceso la idea no es tener la investigación es lenta la investigación no es rápida entonces hay que tomar además conciencia que la investigación a corto plazo no termina concluyendo nada realmente importante tenemos un seminario que también se trabaja toda la parte de formación en construcción de conocimiento realmente es con todos esos maneras de estudio que se les se lo de observación que es diferente cierto y cuál es la unidad de análisis incluso estadística nos permite diferenciar los diferentes niveles de aproximación al objeto de conocimiento las formas de acercarse los tipos de miradas sin que hablemos en ningún momento ni de métodos ni de técnicas ni de nada sin que hablemos de conocimiento de conocimiento de conocimiento cuál es el objeto de conocimiento en el diseño cuál es un producto de investigación o un producto teórico que hay una confusión muy grande el proyecto disciplinar es un producto de investigación todos esos escenarios en los que el estudiante tiene clara como la postura respecto a la investigación del proyecto y en el tercero y en el cuarto tiene profesores con miradas desde la investigación en el campo del diseño específicos de acuerdo a las líneas y siempre preferimos que sean de otras o mayores son ya digamos que fortalecimiento en los aspectos teóricos y también fortalecimiento en los aspectos metodológicos que permiten aproximarse de acuerdo a la temática aprovechando las experiencias de otras todos muy bien diferenciados y establecidas con el objetivo de que al final en realidad exista un objeto de conocimiento producto de conocimiento bien importante Claudia te escuchamos muy mal entonces mira lo que vamos a hacer es que voy a pasarte las preguntas de los maestros y a lo mejor tal vez nos puedas contestar por otro medio que es que sea por ejemplo el chat o bien ponerlas en contacto porque yo creo que su ponencia pues ha generado pues mucha inquietud respecto de cómo integrar este tipo de programas que pueden resultar en una muy buena aportación para la investigación previa antes de realizar el proyecto de diseño sí ok entonces este bueno pues tengo que cerrar la la conferencia este les agradezco muchísimo a Claudia a Lorena que hayan participado con nosotros en este seminario de investigación de investigación vanguardia del diseño realmente nos hemos sentido muy honrados de su presencia su ponencia súper interesante yo saqué como diez preguntas pero el tiempo nos permite explayarnos mucho entonces pues bueno ya les haremos llegar a ustedes su reconocimiento al respecto y gracias por esta aportación un saludo